Miembros de Aztrac bloquearon la entrada para las obras del acceso secundario a Toyota para exigir se cumpla y respete el contrato colectivo. Estamos exigiendo la firma de un contrato colectivo de trabajo en beneficio de los señores de Apaseo del Grande, gente de la zona, gente que se debe de beneficiar de la derrama económica que dejen ese tipo de obras.